Canal 6 TV Con el objeto de tener policías con mejores habilidades para enfrentar la delincuencia, la Dirección de Seguridad Pública puso en marcha un programa de acondicionamiento físico para los integrantes del área operativa de la corporación. Esta actividad se realiza para fomentar el deporte en su vida diaria, así como mejorar su salud física y psicológica. Además, un día a la semana los policías realizarán ejercicios de orden cerrado y militar. Cabe destacar que el Centro de Capacitación Policial cuenta con un área de gimnasio para que los elementos de seguridad completen su preparación física. Asimismo, se organizan juegos de fútbol, actividad que planea ampliarse con la creación de torneos de este deporte, así como basquetbol y voleibol.